Gracias, bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40 y hoy tenemos uno de los temas más relevantes y también controvertidos que se dieron a lo largo pues de más de un año para la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte. Ha terminado la negociación de lo que primero se conoció en inglés como el USMCA y ahora ya tenemos el nombre oficial de T-MEC, el acuerdo que sustituirá al Tratado Libre Comercio de América del Norte. Para ello hemos invitado a alguien que ha precisamente intervenido y que ha liderado por parte del sector empresarial las negociaciones y es Moisés Kalash, precisamente director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias Moisés por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Básicamente hemos pasado después de que se anunció finalmente el término de la negociación entre México, Estados Unidos y Canadá de diferentes calificativos que le han puesto a este acuerdo. Van desde luego de los elogios del presidente Donald Trump, del presidente Enrique Peña Nieto y del primer ministro Trudeau sobre un buen acuerdo, pero también otras partes han señalado que ha sido un cambio de nombre y que quizá no sea el acuerdo que todos esperábamos y que desde luego significará un gran reto. Te preguntaría Moisés como primera parte, ¿cómo ves qué tanto ahora que ya se han despejado un poco los polvos de estos festejos y que podemos analizar mejor el acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios reales que tú ves hacia el momento en que puede entrar en vigor? Bueno, empecemos por ver el panorama general, los tiempos y el comercio internacional ha cambiado y va a cambiar aún más. Estados Unidos decidió poner un cambio de ritmo importante a la tendencia que venía llevando, los acuerdos multilaterales, entre otras cosas, mucho más centrados en la economía americana y eso es una realidad. No podemos dejar de pensar que el acuerdo original tiene 25 años y el acuerdo nuevo no es un acuerdo que es al 100% beneficioso para nuestro país, pero también es un acuerdo que moderniza 20 capítulos, no es un acuerdo que solamente se dedicó a resolver los temas controversiales, tenemos 20 capítulos modernizadores, de estos 20 capítulos algunos no existían, anticorrupción, comercio electrónico, son capítulos nuevos y luego hay una modernización importante de capítulos como laboral, ambiental, entre otros. Entonces, 20 capítulos modernizadores, después tenemos un nuevo segmento de resolución, digamos, de temas controversiales o antes llamados tóxicos, en donde México guardó sus líneas rojas y no los cruzó. Entonces, ahí tienes un acuerdo que está bastante bien balanceado. Creemos que el acuerdo, digamos, automotriz está relativamente bien balanceado, deja una visión de largo plazo para continuar crecimiento en nuestro país. Hay una cosa que al sector privado no nos gustó, este tema de referencia a salarios que no nos convence, pero es parte de un paquete, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a todos los demás sectores manufactureros, incluyendo también a los sectores agroindustria, al sector agropecuario y a todos los demás sectores, pues bastante bien, bastante bien librados de este acuerdo. Entonces, creemos que es un acuerdo bastante balanceado y que a nuestro país le dará oportunidades de seguir perteneciendo a este club, seguir perteneciendo a la región más competitiva del mundo, tener un instrumento político económico que perdura administraciones, que perdura a los tiempos y que nos ha hecho realmente tener una disciplina más allá de lo que a veces nuestros periodos en México quisieran y también una visión de largo plazo, una certeza, una claridad en los mercados. Sobre todo eso, ¿no? Que da esta certidumbre finalmente de que se concluyó una negociación y ahora vendrá solo la aprobación y la firma, pero que evidentemente ya puedes empezar a planear las inversiones. Este aspecto de los salarios que finalmente no está de acuerdo al sector privado mexicano, algunos evidentemente lo ven como una mejora para poder aumentar el nivel de vida de los trabajadores de un sector sobre todo que está rindiendo mucho también para el comercio. ¿Por qué este elemento a ustedes no les convence tanto y qué posibilidades hay de no llegarlo a cumplir? Bueno, realmente no hay una relación, o sea, no hay un texto que nos obliga a cambiar salarios. El 25% de las partes de los autos, dentro de un 40, el 15% puede ser innovación y desarrollo, el 25% tienen que venir de partes que se produjeron en zonas de salarios altos. Entonces, realmente no tiene que ver con los salarios, sino hace una referencia a las zonas. Dicho de otra forma, Canadá y Estados Unidos aportarán 25% de las partes de los autos, cosa que ya hacen hoy. El 70% de los autos que exportamos hoy ya tienen las partes de Canadá y Estados Unidos incluidas en este número. Entonces, creemos que es más una referencia mal puesta. Sí puede ser un tema, digamos, de una visión de más largo plazo de lo que tenemos en nuestro país de subir los salarios, pero nunca íbamos a aceptar subir los salarios de forma artificial. Por otro lado, no nos gusta porque no acaba de decir libre, libre comercio. Claro. Libre comercio hubiera sido que el contenido hubiera sido regional de los tres países sin tener definida esa etiqueta que era de Canadá y Estados Unidos. ¿Qué tanto resta competitividad entonces a México finalmente? Evidentemente era una negociación que planteó Estados Unidos y que tenía que tener algunas ventajas, desde luego. ¿Qué tanto elimina competitividad a México? Bueno, es todavía muy pronto para decir, yo creo que no va a eliminar competitividad, yo creo que incluso va a fomentar ciertas inversiones, pero también tendrá que ver con lo que haga Estados Unidos con los demás socios comerciales y no socios comerciales del mundo. ¿Cuánto valdrá nuestro NAFTA si Estados Unidos sigue con una discrepancia importante con China, una renegociación principalmente en autos con Japón y Europa? Nuestro tratado será el primer gran tratado, el primer gran acuerdo que se llegó a una conclusión en un club de América del Norte que vis a vis al resto del mundo tendrá un valor enorme. Entonces, tendrá que ver mucho cómo acaba Estados Unidos. Lo que sí te puedo compartir es que México hoy va a tener una regla de origen que es cumplible, que tiene un periodo de tres a cinco años de, digamos, de face-in para poderla cumplir y que la mayoría de las armadoras estuvieron de acuerdo en que esa regla de origen era cumplible y entonces van a ajustar sus cadenas de abasto. Yo estoy seguro que no va a sufrir nuestra competitividad en el tema de autos y, por ende, también estuvo tan central en el tema de autos la negociación que, por otro lado, se nos olvida que hay otras industrias ahí, está la aeronáutica, la agroindustria y otras que van a crecer a doble dígito que no tienen restricciones de regla de origen y que no se les cambió sus condiciones. También tenemos ahí pick-ups, camiones ligeros y pesados que tienen una condición no tan estricta como autos. Entonces, yo creo que el mercado y México se va a ajustar y vamos a seguir creciendo en el tema manufacturero automotriz. ¿En la parte de electrónicos, por ejemplo, que sí también hay unas reservas o reglas de origen que también pudieran afectar esa competitividad? ¿No la ves que sea así? No, el tema de electrónicos realmente... Se cambiaron solamente 22 reglas de origen. La mayoría tendrían que ver con la cadena de abasto de aluminio y acero, que ahí tenemos otro problema con el tema de los aranceles de aluminio y acero, pero realmente los temas electrónicos no se cambiaron. Sí hay un tema de ensamblaje de temas electrónicos que es un reto hacia adelante, que no estamos preparados, pero creo que el mundo no está preparado para la integración. Muchos de estos componentes sí vienen de Asia y ahí hay un reto mucho más allá de una regla de origen, es un reto de cadenas de abasto completas. Entonces, no se tocó realmente en esta renovación esa parte, pero bueno, por ahí están algunas pantallas planas, plasmas y otras cosas donde sí somos competitivos, pero mucho más importante para nosotros crecer en temas de manufactura avanzada, de mucho más integración, manufactura y agropecuario. O sea, hago mucho, mucho énfasis en el tema agropecuario porque creo que tenemos mucha oportunidad en crecimientos en temas de agropecuarios de valor agregado, no granos básicos, sino lo que estamos haciendo hoy, berries, espárragos y otros productos hacia adelante. ¿Qué tanto ahora podemos saber en la vida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte prácticamente se triplicó el comercio entre los tres países? Ahora con este nuevo acuerdo hay algunas estimaciones de que podría crecer 50% en los próximos 10 años. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál es el potencial finalmente que queda de crecimiento de las exportaciones? Nosotros creemos que van a crecer las exportaciones a más de doble dígito en los siguientes 10 años. Y que sí podrán hacer este 50% en los próximos 10 años. Mucho se hablaba también de que finalmente y sobre todo, por ejemplo, los congresistas canadienses decían que cómo poder ver que este nuevo acuerdo se refleja en la billetera de los ciudadanos. En la billetera de los mexicanos seguimos siendo un país con 50 millones de pobres y un país en donde también hay una clase media que quizá está creciendo. Pero, ¿en qué billetera se podrá quedar este nuevo acuerdo comercial? Los acuerdos comerciales no resuelven todos los problemas de un país. Creímos que sí lo iban a hacer hace 25 años, pero no lo resuelven. Lo resuelve la educación, lo resuelve un país que crece más ordenada, lo resuelve el Estado de Derecho y son cosas que no hemos hecho bien. Entonces, yo creo que como país tenemos que darnos cuenta que tenemos estas oportunidades de pertenecer a un club muy exclusivo, de pertenecer a un club... Estados Unidos está creciendo al 4.1%. Su economía, que solamente nosotros representamos entre el 8 y el 10% de sus exportaciones, nos puede jalar mucho más. Pero si no hacemos la tarea en casa, no se va a poder lograr. Entonces, yo creo que el tratado ha sido muy bueno. Trae disciplinas, trae un orden en el mercado, trae un fomento a las inversiones, una seguridad a las inversiones, pero no es mágico y no hace todo. Hagamos las dos cosas y veremos si tendremos un mejor país. Si no hacemos la tarea en casa, no creo que el tratado vaya a resolver todos nuestros problemas. El Foro Económico Mundial recientemente dio a conocer su índice de competitividad y México, en la medición y con el índice de 2017, caía a dos lugares. Había dos puntos importantes. Uno, el de la competitividad sobre las instituciones. Evidentemente, la corrupción, la delincuencia, la alta tasa de homicidios y la incidencia, precisamente, de más corrupción afectan. ¿Qué elementos estaría subiendo con el nuevo gobierno para que, precisamente, pueda aumentar esa competitividad y que, pues, esa inserción para un mayor número de población beneficiada pueda llegar? Creemos que en el tratado, en la modernización del tratado, hicimos algunas cosas interesantes ahí. Tenemos un capítulo de la anticorrupción que me parece fundamental, impulsado por el sector privado. Todos los temas de comercio electrónico y la reglamentación de comercio electrónico dejan que las pymes, de alguna forma, se encajen en este mercado mucho más global y creo que hay oportunidades interesantes. En cuanto al tema del nuevo gobierno que mencionabas, es ojalá y se pueda realmente avanzar en los índices de Estado de Derecho y lucha contra la corrupción. Me parece que es uno de los grandes temas pendientes de nuestro país y eso dejará, digamos, liberará el potencial económico que tenemos. Aunque también, por otro lado, algunas señales del nuevo gobierno, ojalá y sean prudentes en respetar los temas de mercado y respetar estos tratados. Tenemos tratados con 46 países. Hemos sido un campeón del comercio internacional. No olvidemos que exportamos nosotros solos, mucho más que todo América Central y América Latina juntos. Tenemos ciertos compromisos y disciplinas que tenemos que mantener y me parece que es importante que lo hagamos. Ahí está la reforma, no solamente la reforma energética, pero también la reforma en telecomunicaciones y otras, que me parece que son fundamentales para fomentar la competencia que beneficia a los consumidores mexicanos. Pero también que pone reglas claras a la inversión y pone reglas claras. No olvidemos que competimos con otros países en el mundo, no estamos solos y no podemos creer que países como asiáticos, que son competidores directos nuestros, que han avanzado en sus reformas mucho más rápidamente, pues ellos se seguirán moviendo. El mundo no se detiene. Ante esta perspectiva, y una vez viendo que finalmente se terminó la negociación, durante estos últimos prácticamente dos años, hemos visto como México intentó diversificar su comercio ante precisamente la ola proteccionista de Estados Unidos. ¿Esta tarea quizá ahora se frene con el nuevo acuerdo comercial? ¿Cuál es la estrategia del sector privado precisamente para diversificarlo? Bueno, dos cosas. Primero tenemos que nunca olvidar que no podemos abandonar nuestra plaza en Washington y que si queremos seguir siendo de los principales socios comerciales de nuestros vecinos del norte y más allá de Canadá también, tenemos que trabajarlo. Tenemos que estar muy cerca de lo que está pasando y corrigiendo problemas todo el tiempo. Por eso la cláusula de revisión cada seis años nos parece fundamental y no olvidemos esa parte. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Es decir, ahora que el Congreso estadounidense discuta hasta 2019 el acuerdo, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos ver en el siguiente momento para poder concluir este proceso? Las grandes fases son ahora estamos todo el tema de textos, todo el tema de la parte legal. No olvidemos que el tratado final será el que firmará el presidente. Todo lo que hemos hablado hasta hoy se tiene que plasmar en blanco y negro y se tendrá que firmar. Ahí termina la parte del Ejecutivo. Entramos en un proceso donde nuestro Senado lo tiene que ratificar y será un proceso legislativo interesante donde el sector privado tendrá que estar cerca de nuestros senadores para que esto llegue a buen término. Por otro lado, la elección de medio término en Estados Unidos, noviembre 6, dará el camino de una tendencia importante. Si ganan los republicanos o si ganan los demócratas, serán dos caminos muy diferentes para el tema de la ratificación. Quizás si ganan los demócratas será un camino un poco más tortuoso porque cambiará el ritmo de la administración del presidente Trump con el Partido Republicano y eso nos abrirá algunos árboles de decisión importantes en el tema de la ratificación. Si ganan los republicanos, será mucho más tranquilo el tema de la ratificación y seguramente en el primer semestre del año que entra tendremos ratificado en Estados Unidos. Ahora bien, no olvidemos que lo importante para nosotros es mantener el tratado original operando mientras entra el nuevo en vigor. Si logramos hacer eso y logramos que la política interna en Estados Unidos no cambie eso y el presidente Trump no entre en este tema otra vez de amenazas de salirse del tratado original, estaremos bien y nosotros podemos ver desde la barrera el proceso electoral en Estados Unidos. lo que sería interesante y cómodo mientras nosotros podemos tener nuestro tratado ratificado. Pero para nosotros tenemos que seguir cerca los aliados americanos del sector privado americano acompañándolos en este proceso legislativo y quizás a lo mejor un par de oportunidades de hacer pequeños cambios a cosas que nos quedaron pendientes para mejorar un poco el tratado. Moisés, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Y los esperamos en otra emisión de Expansión en ADN 40. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter en Expansión.mx para recibir las noticias más importantes del día.